Y Luis Díaz sigue imparable, así fue el doblete hoy con el Liverpool Puede marcar muchos más, el colombiano sigue en racha el infe futbolista de su equipo actualmente Cuando uno juega se nota Así fue el primero tras una mala salida del arquero se lo lleva y define de gran manera Y el segundo así Por el momento el partido se encuentra en 3 a 0 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!